Del 15 al 17 de junio se llevará a cabo la Expo Agroindustrial y Ganadera Canacintra 2017, que reunirá gran cantidad de expositores de maquinaria y equipo, generará posibilidades de negocios y será una oportunidad para conocer nueva tecnología. Es un evento para impulsar la agroindustria y la ganadería de esta región, Coahuila Soleste. En este evento vamos a tener 133 stands en donde van a estar diferentes áreas. Va a estar la agroindustria, va a haber stands donde vamos a tener la innovación y tecnología de algunos centros de investigación de la región, innovación y tecnología que está encaminada a la agroindustria. Vamos a tener en estos stands también entes dedicadas al apoyo financiero para el sector agroindustrial y ganadero. Y también vamos a tener encuentros de negocios del sector con los demandantes. Destacó la importancia de vincular a los productores con los consumidores y esta Expo será el lugar ideal para concretar negocios. Aquí estamos invitando a productores de la región, estamos invitando a productores que transforman la cera, productores que transforman la jandería, estamos invitando a productores meronarios, productores que transforman la maestra, que transforman la leche de cabra en productos, y estamos invitando también a aquellas personas que se dedican a la producción de negocios. Esta Expo acontustiaria es de muchas satisfacciones porque no nada más es el encuentro de negocios. Es el encuentro donde permite crecer a muchos de los productores de nuestro estado. Con la cámara de Gerardo López para RCG Informo, Eduardo Sarabia.